El expresidente Sánchez Serén que parecía dormido al parecer nos durmió, porque el día de ayer se le ha incautado casa, vehículo y cuentas bancarias por un valor de más de un millón de dólares. Mira el video completo para no perderte ningún detalle, no olvides suscribirte al canal y prender la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Según el Ministerio Público, se congelaron un total de una casa, tres autos y dos cuentas bancarias. El expresidente refugiado en Nicaragua, junto con otros 16 ex empleados de la oficina presidencial, están acusados de lavado de dinero, lavado de activos y peculado. El jueves primero de diciembre fueron incautados una casa, tres automóviles y dos cuentas bancarias al expresidente Salvador Sánchez Serén por un monto de 1.275, 107 de dólares. Todo esto informado por la Fiscalía General de la República. Los fiscales dicen que la propiedad confiscada también está a nombre del yerno del expresidente, William Oswald Vaquero León. Sánchez Serén, ahora refugiado en Nicaragua, ha sido acusado por la FGR de lavado de dinero y lavado de activos y malversación de fondos. Otros 16 ex empleados de la Cámara y particulares también han sido acusados de los mismos delitos en estos casos. Según la Fiscalía, todos los imputados utilizaron fondos del erario estatal entre 2016 y 2019, por lo que la incautación de dichos bienes inició el proceso de repatriación de los fondos sustraídos ilegalmente. Ahora el expresidente está prófugo de las autoridades judiciales de El Salvador y está siendo recibido en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. El gobierno le ha otorgado la ciudadanía junto con sus hijos y nietos para evitar que el expresidente sea extraditado a El Salvador. Según la FGR, del total de imputados por estos casos, cuatro fueron detenidos y los otros tres fueron puestos en prisión domiciliaria. Dinos en los comentarios tu opinión sobre este caso que nos deja muy impactados.